Unas 14 personas fueron operadas en una jornada de cirugía cardiovascular auspiciada por la Fundación Internacional Heart to Heart en el Hospital Metropolitano de Santiago. Con un costo estimado de $35,445 dólares por persona, la Fundación ha intervenido a estas personas de escasos recursos quienes padecían de cardiopatías reumáticas. El grupo que se operó en esta ocasión son unos 13 pacientes y una emergencia 14. Hasta este momento todos los pacientes han tenido una excelente evolución y estarían listos para ir a la casa esta semana próxima. Unas 362 personas han sido ya beneficiadas en estas 34 jornadas que se han realizado en Santiago, de las cuales 28 fueron en el Hospital José María Cabral Ibaez y las restantes en el Hospital Metropolitano de esa ciudad.